¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! Y ya está. Bueno, y ahora vamos a hacer el final todos. A ver, primero yo la aprieto al Misa y luego yo os aprieto a vosotros psicológicamente allí. Cuando suelte, gritamos. Y así hacemos el final perfecto. Perfecto. ¿Os parece? ¡Vamos! Preparados, espérate. Primera Misa y luego vosotros. Me gusta. ¡Más fuerte! ¡Otra vez! Así es. Muchas gracias, Misa. De nada. ¡Un beso! De nada. ¡Hasta luego! ¡Dimino! Y quería terminar ya con una cosa. Con una reflexión, una reflexión que nos deja un tolero, un tío de mi país. Se van al toro, si es. Penoso. Pero, te deja una frase muy interesante. Y es esta. Ojo atentos a esta frase. Un toro es un toro. Un toro es un toro. Y amigo no puede ser porque... porque no habla. Y enemigo tampoco porque tampoco habla. Ojo a esta frase. Un toro es un toro. Un toro es un toro. Un toro no puede ser mi amigo porque no habla. Y enemigo tampoco porque tampoco habla. Ojo. Esta frase es arriesgable a todo. Una sillia o una sillia. No puede ser mi enemigo porque no habla. Y enemigo, pero tampoco habla. Con todo. ¿Tú? Bueno, tú sí hablas. No puedes ser mi amigo. Bueno, tú sí hablas. Pero quiero dejaros... Quiero dejaros... Quiero dejaros... Esta frase. Y que va mucho más allá. Porque a ver... Que... que tienen que decir cosas. Y con esto Me despido Pensadlo bien